hola hola qué tal mis amigos de costa ciclismo aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles la mayor y mejor información del maravilloso mundo del deporte de las bielas y los pedales como siempre costa ciclismo comprometidos con nuestros oyentes en materia de noticias y hoy lunes no es la excepción aquí estamos luego de la digamos dura jornada que tuvimos el día domingo pendientes de los nacionales de ciclismo vamos a hablar de la primera victoria colombiana en europa sí señor así es ya el ciclismo colombiano ha roto el celofán y ha conseguido su primer triunfo en teras europeas quién ganó dónde ganó cómo ganó todo eso se lo vamos a contar por supuesto aquí en costa ciclismo oiga qué le pasó a superman lópez porque finalmente no disputó en la parte final del circuito en los nacionales de ciclismo qué le pasó a esteban chávez perdón qué le pasó a sergio y guita esteban chávez ya ganó qué le pasó a sergio y guita que tampoco estuvo ahí en la pelea pues le vamos a contar y bien mis amigos de costa ciclismo aquí estamos y con estas imágenes de la competencia que colombia hoy ha entregado lo ha entregado a colombia la primera victoria en europa por la apertura región de oveiro en portugal le vamos a comentar las noticias a esta hora de la mañana mire usted señoras y señores recuerde que tiene que hacer parte tiene que hacerse miembro de costa ciclismo es muy fácil solamente ahí está mire dele clic al botón unirme y podrá participar en el sorteo de 500 mil pesos que entregaremos este 28 de febrero a propósito a nuestros ganadores del mes pasado ya saben que vamos a comunicarnos con ellos no se preocupe estamos esperando un guiño de youtube para entregarles el premio a don luis y a doña neila también estas son imágenes entonces de la prueba en portugal repito el nombre para que no se le olvide prueba prueba de abertura o la prueba de apertura de la temporada en portugal así se llama este es el perfil de la competencia 165.7 kilómetros tiene un puerto de montaña allí de segunda categoría taladas 79.5 kilómetros en línea a línea de metas podemos decir que un poco más de la mitad del recorrido verdad y el recorrido completamente llano el pelotón portugués en su totalidad está compitiendo en esta carrera señoras y señores que significó ojo con esto significó la victoria de el colombiano santiago mesa pietralunga así se llama santiago mesa pietralunga es el segundo apellido de este ciclista nacido en el departamento de antioquia y que corrió por varios equipos en españa las últimas dos temporadas no le fue bien ahora recaló en un equipo de portugal y está el hombre entregando buenas o por lo menos buenas sensaciones en la primera carrera del año ya ganó para el equipo abtf betao feirense que corre todas las competencias del calendario portugal que va a estar de moda no se no se le olvide va a estar de moda con la volta al garber que va a comenzar dentro de poco en la región de portugal o en el país de portugal santiago mesa definió al sprint señoras y señores aquí ya tenemos la parte final de la carrera que se definió precisamente en un cerrado sprint donde el colombiano que tiene 25 años del departamento de antioquia tiene doble nacionalidad ojo este es importante es colombiano e italiano sorprendió a todos el del pelotón de portugal ahí entre otras cosas había varios latinoamericanos que ya vamos a hablar de ellos y ganó la carrera de apertura que está les primera mira usted ganó prácticamente con una máquina una bicicleta de diferencia ya sobre la parte final santiago mesa pietra lunga gran victoria 25 años corredor bueno de los de las nuevas promociones para aquellos que dicen que no hay ciclistas buenos en colombia este está en europa hace varios años y está entregando victoria la imagen la estampa de santiago mesa con el uniforme color celeste parece el uniforme de la selección de uruguay de fútbol pantalón negro y camisa azul bueno y así quedaron las posiciones de esta carrera primero santiago mesa pietra lunga de colombia abtf beitao feirense 44 44 45 segundos rafael silva del fapel uno de los duros del ciclismo del sprint en portugal tercero francisco campos del fontenova cuarto joao matías del tatfer quinto miguel salgueiro del ap hotels que estuvo en este equipo estuvo en la vuelta san juan antonio barbio rodrigo caizas leángel linares un venezolano que corre por el tatfer de mortagua antonio ferreira de el kelly simoldes en este equipo está el colombiano adrián bustamante que corrió los nacionales de ciclismo y que va a ser parte también de la vuelta al garbe gonzalo amado y hugo gonzalo anado y antonio ferreira completaron los 10 primeros de esta carrera que se disputó en portugal y bueno es una carrera no es el tour de francia no es en la vuelta el giro italia la vuelta españa del país vasco no es una carrera world tour ni es una dos puntos pro ni una punto pro ni siquiera yo diría que 2.1 pero es la primera victoria de un colombiano en territorio europeo esta temporada no hay más porque buitrago arrancó abrió la senda con el tour de arabia saudita el colombiano sante buitrago y no pudo ganar así que bueno y eso fue en arabia en asia sigue estoy hablando de europa en europa colombia todavía no ha podido no ha podido ganar a pesar de que tuvo competencias este fin de semana tuvo una vuelta mallorca estuvo con la vuelta valencia y no se pudo ganar entonces anote ahí la primera para santiago mesa pietra lunga en esta carrera había corredores de argentina de venezuela de colombia entre los latinoamericanos de portugal y había un equipo invitado de españa bueno qué le pasó a miguel ángel lópez porque no llegó con los mejores en la prueba de nacional de ruta hombre supremo lópez tuvo mala suerte el hombre finalmente sufrió un pinchazo en el ascenso definitivo cuando se empezaron a formar los grupitos cuando atacó esteban chávez cuando se quedó nairo quintana con danny martínez y brando ribera que al final no se pusieron de acuerdo y dejaron ir a esteban chávez ya cuando reaccionaron era muy tarde en ese ascenso se pinchó superman lópez no hubo asistencia a tiempo y esto suele ocurrir en estos campeonatos así de estas carreras de un día bastante complicadas lo de sergio y quita que si tú no pues llegó pero no defendió su título nacional al final parece que no estuvo en buena condición es más fue trasladado al hospital luego de finalizada la competencia la prueba en silla de ruedas debido a un digamos de fallecimiento no evidentemente el calor el esfuerzo a sergio le pasó factura y tuvo y terminó en un centro asistencial sergio y quita pero ya está bien no va a tener problemas se espera que viaje a europa este este fin de semana con un grupo de corredores colombianos para afrontar la temporada ya en europa en la segunda semana de febrero tendremos actividad de colombianos en portugal tenemos actividad de colombianos en españa tendremos en francia en fin será la segunda semana de febrero una de las semanas más intensas que tendrá el ciclismo colombiano en territorio europeo y también ecuador porque recuerden que ecuador esta semana tendrá los campeonatos nacionales el jueves será la crono y el domingo será la prueba de ruta y richard estará viajando posteriormente a europa así que también tendremos información de esas dos carreras a todos gracias por la sintonía muy amables a este miembro de costa ciclismo suscríbete al canal activa la campana y te dejo con lo último de nairo quintana ya nos vemos y y y y y y y